Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, llegamos al momento de la entrevista central, el café caliente. Hoy nos lo tomaremos con un abogado destacadísimo, abogado de mi provincia, hermana Mirabal, oriéndolo de Salcedo, Noel Medina. Tiene una gran responsabilidad, es parte del staff o del equipo de abogados que defiende a los familiares de Emel y Peguero, en este caso están sonados. Vamos a conocerles un poquito más. Buenos días, bienvenidos. Gracias. Buenos días, Noel. Un gusto tenerte aquí en nuestro programa de mañana. De entrada quisiéramos que nos hablara un poco de ti, de tu experiencia en esta área. Fuera de cámara ya estábamos hablando de los 14 años que tienen ejercicio del derecho. Sí, mira, nosotros iniciamos con la revolución del proceso en el 2004. O sea, recién salí de la universidad y fuimos producto de esa inclusión del proceso. Y gracias a Aníbal Medrano, recuerdo siempre que era el encargado coordinador de poner en marcha lo que era la vigencia del proceso penal. Y desde ya nosotros concluyendo en manera de monográfico, él siempre nos decía, inclínese por esta área, inclínese por esta área y fuimos ya participando en diversos cursos. Y fuimos al primer diplomado que se dio a nivel nacional, que se dio en Agua, como piloto para el proceso penal. Y de ahí la inquietud para nosotros participar en lo que son los procesos penales, cumpliendo como dos o tres años también como abogado adquirido a la defensa pública y trabajando en la reforma de oficio para los defensores públicos. Y tuvimos ese piloto ahí por un tiempo adscrito aquí en San Francisco de Macorís. Noel, este caso tan sonado como el caso de Emily, ¿qué le lleva a usted a participar, a formar parte de este staff de abogado en defensa de esa familia? Sí. Cuando nosotros iniciamos el proceso no era el caso tan sonado. Era un caso más que simple, un caso normal. Pero uno más, de tantos homenicidios que ocurren. Llegan a mi oficina, padre, don Genaro, doña Ada, conjuntamente con el señor Chino, José Peguero, y deciden contratarnos. Nosotros observamos, hacemos el test de factibilidad para ver si es un proceso tipo penal. Cuando hicimos el test de factibilidad dijimos, bueno, por aquí lo que existe es una sustracción de una menor en estado de gravidez, que establece la norma penal, un proceso para ello. Y vamos a iniciar entonces con la persona que entendemos nosotros que es el responsable de ese hecho, que era el joven Marlon Martínez, porque siempre teníamos la esperanza de que la joven pudiera estar en vida. Eso fue el 24 de septiembre de 2014. Eso fue los inicios del proceso. Realizamos una querella, solicitamos una orden de arresto contra Marlon Martínez. Pasó algo muy interesante cuando se arrestó a Marlon, porque se tenía la duda si se arrestaba o no. Nosotros no apersonábamos la fiscalía de Salcedo porque ya venía enviado de San Francisco. El caso inició aquí, la primera denuncia fue en San Francisco. El día 23, 24, ya San Francisco estaba iniciando los procesos. Nosotros ya el 25 estábamos depositando la primera querella y solicitando la orden de arresto que se emitió en Salcedo y permitiéndose ya ejecutarlo. Luego después que él había dado una rueda de prensa o una declaración a prensa. Una declaración a prensa. Una declaración a prensa. Que él dio una declaración a prensa, entonces nosotros lo arrestamos. Tuvimos conflicto en Salcedo con ese arresto porque entendían que no había mérito para arrestarlo. Nosotros sí dijimos como creyentes, queremos que se arrestara, tenemos la orden, vamos a arrestarlo. Incluso el sábado, previo a su medida de coerción, estaba incierto si se conocía medida o no, si se le iba a permitir su libertad, si se iba a ir. Y nosotros entonces nos embantalonamos en ese momento, junto con Orlando, que era el fiscal que llevaba el proceso. Orlando Liriano. Orlando Liriano y yo fuimos los únicos. Teníamos reproche de la fiscalía en pleno porque creían que no había forma para conocer la medida y yo le decía, bueno, una joven con cinco meses de gestación, un joven que dice que la llevaba a la clínica, teníamos la evidencia de que no estaba y teníamos los resultados. Entendemos que una persona que puede salir del país constituye peligro de fuga y hasta tanto tenemos un tipo penal que lleva una sanción y más el agravante que en estado de gravidez. Entendíamos que le iban a poner la medida que le solicitamos, que fue prisión preventiva por tres meses. No era un asunto complejo, era un asunto simple y una esperanza de que la joven apareciera viva. Mira, Noel, hay una serie de conjeturas que se dieron en lo largo y trayecto que ustedes parece ser superaron. Primero era que tanto don Genaro ya había dejado de ser parte o que estaba en conflicto con los abogados. Mira, Genaro es el principal motorizador de este proceso. Genaro es la bujía que inspira este proceso. Genaro es la persona que está ahí, la persona que está vigilante de este proceso y Genaro no tiene conflicto con los abogados en este proceso. Sin embargo, nosotros como desde el primer día hemos sido el titular de este proceso, somos los que damos las pautas en el proceso, somos los que establecemos quién va en qué momento a participar, quién va a estar con nosotros. Y así se ha aceptado y nunca hemos estado en conflicto. Nunca hemos estado en conflicto. Bueno, superado eso, hoy la sociedad aspira a tener un poquito más de entendimiento. ¿Por qué? Al pasar la primera, es decir, al presentarse ustedes hace ya una semana o dos semanas en juicio de fondo. Pero al presentar los distintos incidentes, a ver cómo tú lo explicas, cuestión de que la población lo entienda y que esperamos para el día 14 que se produzca. Breve. Bueno, vamos a permitir que pase el café. Para que no se nos vaya a enfiar. Sí, pero podemos continuar. Y creo que eso va a permitir que la población se tranquilice y entienda que todo está en el orden, aunque los abogados contrarios tienen su oportunidad de hacer todo. Yo digo que es un exceso de uso de toda la herramienta que ellos pudieran tener. Yo no lo califico así. Yo no lo califico así. Tú sabes, nosotros somos abogados. Nosotros hoy estamos representando una parte, mañana estamos desde el otro lado. Nosotros hemos tenido un ejercicio pleno. En cuanto primero somos defensores, luego llegamos a ser representantes de la víctima, creyentes. Yo siempre he dicho, el defensor termina siendo acusador junto. En algún momento. Porque ya uno ha hecho tanta defensa que la gente dice, bueno, yo no quiero que me esté de este lado. Yo quiero que esté de este lado para que vea esos puntos que nosotros podemos evitar que suceda. Pero la defensa siempre tiene forma como alargar los procesos, dilatarlo conforme a su estrategia de defensa. Yo no sé cuál es la de ellos. Pero la de ellos es la que ellos entiendan. Nosotros estamos para defendernos. Eso fue lo que pasó en el que debió estar el inicio del juicio. Entienden que dilatando el proceso tendrían algún tipo de beneficio. Ellos han solicitado y han hecho una apelación de un autor de apertura que la norma en principio dice que no es recurrible legalmente. Bueno, se han dado excepciones, como todo en la vida, todas las reglas tienen su excepción, que cuando existan vulneraciones de derechos fundamentales en el debido proceso, esa autoapertura que todos fuimos partícipes de la audiencia preliminar, esa juez dio una de las autoaperturas que en mis 14 años yo no había visto. De tan bien logrado. Todos los puntos contestados. Ahí no hubo nada que la juez y el tribunal lo contestaron. Hasta lo de afuera lo contestó. Todo, todo. Y bien llevado. Eso le molestó a la defensa. Ahí quiero hacer el paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Porque en esa parte hubo hasta excesos, porque ella quiso presentarse ante la sociedad como su perfil, su honorabilidad que estaba siendo cuestionada en esos momentos. Eso fue criticado en algún momento. O sea, que se dio de tanta explicación. Creo que entendemos que estamos llevando ya los procesos más allá de lo que nosotros somos los actores. Tenemos que explicarle a la ciudadanía ya cuando está en las cámaras. Entendemos que el juez no solamente debe explicar para nosotros, sino para que aquel público ignorante que no conoce la norma entienda lo que está sucediendo. La juez explicó en su autoapertura cuánto le han pedido. Cuánto le pidieron ellos, les respondió. Mal habría hecho la juez en esa autoapertura no responder. Ahí sí traían ellos razón, un dejo de razón, en una posible apelación si la juez había hecho mute. La juez no hizo mute. La juez aclaró con esa pregunta. Noel, es bueno que tú nos digas cuáles abogados están también trabajando dentro del equipo que está en defensa del caso Emily. Y también me conteste, hay muchas personas en el pueblo que dicen, si hubiesen sido personas de pueblo, llana, pobre, ya ese caso se hubiese conocido totalmente. O sea, la otra parte. Sí, la otra parte. La otra parte, la otra parte. Al tratarse de personas pudientes, hay tantos incidentes y tantas cosas que ya el pueblo se está desesperando. ¿Tiene esto alguna vinculación o es porque el caso es complicado? En primera orden, los abogados que estamos ahí de manera conjunta, Roy Lantoridio, excelente abogado de San Francisco, creemos que el futuro está en los hombros de él, un abogado brillante, capacitado y con deseo. Tenemos al ilustre abogado José Martínez Opperman de Santo Domingo que hace muy buen trabajo conjuntamente con nosotros, que representamos la parte técnica y dirigimos ese equipo de trabajo. Y aquí en los medios se han dedicado nada más a entrevistar. No, Opperman es un comunicador brillante. Por su famoso. Un comunicador brillante. Nosotros cada día aprendemos mucho con él y nos sentimos orgullosos de que él participe en este proceso. Y está de manera voluntaria. Bueno, eso... Eso fue lo que se dijo al principio. No, no podría decirte, yo sí estoy contratado. A mí me contrataron el 24 y me tienen aquí por un contrato. Yo no estoy de manera voluntaria en cuanto el vínculo con el proceso. Nosotros todavía en estos 14 años no hemos podido llegar a un proceso de manera voluntaria, nada más cuando estábamos en la defensa pública y nos pagaban también. En el sentido de que si son ricos o no. No creo que eso vaya por ahí. La ley se votó para todos y todos somos iguales ante la ley. El proceso ha sido llevado conforme a lo que establecen los procedimientos. Un proceso que hace decretado complejo. Ustedes se han dado cuenta de todo lo que ha tenido que suceder para obtener las pruebas. Es un proceso que se está llevando dentro del plazo razonable. El plazo razonable es el que establece la ley. Se acusó dentro del plazo. Estamos en un juicio de fondo dentro del plazo. Ellos con sus asuntos económicos que no lo hemos visto. Yo lo que he visto es una defensa haciendo su trabajo. Lo que la defensa ha planteado, todo está en la norma. La defensa no ha hecho nada que no esté en la norma. Ellos no han utilizado ningún tipo de recurso. Y no creo que teniendo ellos recursos podrán utilizarlos para ese proceso. Porque es que no veo la forma de que los recursos vayan a variar en este proceso. Sean pobres, sean ricos. Que los recursos sean decisiones. Yo quiero que me conteste la parte de lo que sucedió la última vez, cuando se supone debió iniciar. Y hacia dónde vamos, qué es lo que esperamos. El tribunal colegiado ha dado una decisión que nosotros admiramos, una decisión valiente. El tribunal colegiado cuando se le solicitó una figura, que aunque en la norma no existe penal, la norma procesal penal no existe, lo que es un sobreseguimiento hasta tanto, eso no existe, eso es una quimera. Pero el tribunal dio una decisión que nosotros hemos quedado satisfechos con ella. Por lo cual, producto de esa decisión, el tribunal fue recusado. La recusación es también un derecho que tienen las partes. Cuando usted entiende que el juzgador que tiene ahí la norma, votó, que usted diga, bueno, yo entiendo que su parcialidad está o no comprometida, o no me gusta como usted lleva este proceso, o me siento que no me están respetando, yo puedo recusar. Ellos lo hicieron ya en una ocasión, si no me falla la memoria, y la corte decidió. La corte le toca decidir. Nosotros no tenemos problema quienes sean los jueces que estén ahí. Nosotros, los jueces que pongan ese día, 14, ese día estaremos, y lo vamos a conocer, porque creemos que todos los jueces que están ahí, están capacitados. Pero deben informárselo antes del día del juicio. ¿Antes a quién? A ustedes, a los abogados, porque ellos alegaban, pero eso era algo de lo que alegaban. El juez natural no significa que usted tenga conocimiento previo de quién será. El juez natural significa que sea una persona que esté en condiciones plenas y para ocupar ese espacio. Aquí sabemos las decisiones que han dado los tribunales, habla mucho de los jueces interinos, aquí no tenemos jueces interinos, ahí tenemos tres jueces de escuela, que esos son los jueces naturales. Bueno, sí, tenemos a Inoa, que es un joven que viene con muy buenos puntos, no tiene tacha. Y va caminando muy bien. Y no hay que informarlo. El día que los jueces estén ahí, ese día están. Ahora, lo que nosotros no vamos a permitir jamás, que nos constituyan un tribunal para ese proceso. Ese es el tribunal que está todos los días. Ustedes van diario. Aquí yo voy, en ocasiones, no voy diario, pero cuando voy están ellos ahí. Están en el primero y está en el segundo colegiado. Y son los jueces que componen. Distinto es que me traigan jueces. De otro lado. O que no sean magistrados de la judicatura. Y ahí nosotros, entonces, nosotros mismos somos los primeros que vendríamos con la queja. Pero no es, en nuestro sistema de derechos eso no existe. No es, discúlame. El 14 se va a conocer no obstante haya o no haya decisión de la Corte. Creo que la Corte estaría fallando ya en los próximos días. Previo al 14. Previo al 14. Estoy casi seguro. Entonces, está pendiente lo que fue la recusación, pero escuché que estaba pendiente una casación. Parece que ellos, como último recurso, ¿en dónde es que se pasa eso? Sí, tú como buen abogado sabes que ellos han hecho un recurso de casación. Aún así.